Bueno, para informarle que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio provincial y lesiones donde lamentablemente el día de ayer en un evento que se desarrolló en las dunas de Samarayuca se registró un hecho donde un carro tipo buggy atropelló a una femenina identificada como Laura Marcela Mijares Vázquez de 46 años cuya mujer después de este accidente fue llevada al hospital 66 del IMSS donde falleció minutos después una segunda femenina también fue llevada a observación y se determinó que no tiene lesiones que pongan en peligro su vida por lo cual fue dada de alta comentarles que la Fiscalía General el día de hoy continúa con las investigaciones y en cuanto se tenga más información al respecto se les proporcionará bueno, comentarle que se tiene en calidad de prójulo a la justicia está plenamente identificado se está integrado en la carpeta de investigación y en las próximas horas la Fiscalía General del Estado tendrá la orden de aprehensión para lograr su localización de aprehensión y llevarlo a otros tribunales por este homicidio la Fiscalía General del Estado tendrá la orden de aprehensión y 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 la orden de aprehensión